Ahora sí Oye, qué chismoso es esto Oye, yo era como tú, una mujer oye Es peor que no fue el premio Me ha premiado en cinta, ¿verdad? Mira, que la mujer embarazada llora por cualquier cosa Y este es mi, este es mi, este es mi Esa, esa Ahí Ahí